¿Cómo llamamos esto? Navaja Cuchillas En realidad son herramientas múltiples, ¿verdad? Tienen desatonilladores, escarbadientes, tiene... Ahí usted, escarbadientes es la palabra uruguaya, o sea, una palabra que usa mi papá Tiene tijeras, tiene un montón de cosas La marca más famosa y de estas es Victorinox Es una cuchilla que... Bueno, en realidad es el pueblo de Suiza que se lo asigna al ejército suizo Y empezó con esta cuchilla que fue diseñada en 1890 Y Victorinox y otra empresa llamada Wenger eran los que estaban produciendo este Y curiosamente, probablemente si uno se encuentra una de estas, todavía funciona para muchas cosas, ¿verdad? Habían dos marcas que estaban produciendo estas cuchillas para el ejército suizo Hasta el 2005, donde Victorinox compró la otra y ahora solo hay una marca Mi papá siempre anduvo una Y yo aprendí a siempre andar una Mi papá andaba una siempre un poco más grande Y siempre era a la hora de la Navidad o de un cumpleaños Así que uno no podía abrir un regalo o algo así Daddy, pásenme Y él sacaba su cuchilla y a cortar, ¿verdad? Y yo aprendí que era para mí útil porque yo observé eso en mi papá Y esta la ando en el llavero Y para mí es muy usual Varias veces al día la saco y la uso Voy a pasarla por ahí ¿Cuántos han usado una de estas? Cuenten a ver cuántas herramientas hay en ese mío de llavero A ver cuánto me dicen al final Hace poco yo le regalé una cuchilla a un ahijado mío Y fue divertido porque estábamos juntos por aquí Y él dejó sus llaves y yo las recogí Porque mi cuchilla y la de él son idénticas Y entonces él me dice ¿Y dónde están mis llaves? Y yo, bueno, yo no las agarré Y resulta que sí Yo las había agarrado por puro impulso Porque las vi igualitas a las mías ¿Qué características tienen las cuchillas estas? ¿Tienen filo? ¿Qué más? Son de buena calidad ¿Ok? ¿Qué más? Ajá Ok, son flexibles para, ¿verdad? Se pueden doblar para meter en el bolsillo Tal vez son muy portátiles por esa razón ¿Qué más? Ok, es un diseño muy limpio Uno agarra uno después de 15 años Y se ve bastante bien Ajá ¿Qué más? Son muchas cosas en uno solo Son muchas herramientas en uno solo Y son herramientas útiles Hay muchos tipos de cuchillas Hay para pescadores Y tienen cosas que yo no necesito La mía es que tienen desatornilladores Y cosas que yo uso Cada quien va buscando La cuchilla que más le sirve Pero son útiles Ajá ¿Algo más? Son para toda la vida y más Son para toda la vida y más ¿Ok? Sirve para bien y para mal Ok, sirve para bien y para mal ¿Está bien? Estamos hablando hace Un par de meses acerca de Oraciones apostólicas Y El Estamos hablando acerca de esto Estamos viendo Estamos terminando esta serie Y Hemos estado viendo Cinco oraciones Y yo les había dado Y aquí tengo más Tarjetitas con Las cinco oraciones que hemos estado viendo En esta serie Y es más o menos portátil Y es más o menos portátil Para que la puedas andar No sé si va a durar toda la vida Pero La idea es que dure un poquito más Que un papelito ¿Ok? Ajá Hemos impreso Trescientos cuarenta De estos Y Varios han agarrado Varias veces Para regalarle a otros Tengo más Si quieren más Con mucho gusto Aquí Elvis Se las pasa Y no sé cuántos Han estado aquí En todas O en varias En esta serie Viendo las oraciones apostólicas Y han visto Que es un vocabulario De oración Habíamos hablado Es un vocabulario De oración Que viene saliendo De nuestro corazón ¿Verdad? En realidad El eje Del discipulado Es Aquí Creo que Aquí El eje del discipulado Es la imitación Y todos Habíamos aprendido A orar Escuchando a otros Y en la introducción Habíamos hablado De quién Aprendiste a orar Y todo el mundo Dijo diferentes De mamá De abuela Del pastor De doña Wendy La directora del colegio Diferentes opciones Habían Y todos Aprendimos Imitando Y habíamos dicho Que también El apóstol Pablo Inclusive Él dijo Imítenme a mí Así como yo Imito a Cristo Y en la introducción Habíamos dicho Qué bonito ser un ratoncito Que viaja en el tiempo Y viajar A escuchar A los patriarcas Orar O escuchar A los apóstoles Orar Porque ellos Tienen algo Que yo no Que ha sido diluido Llegando hasta donde yo estoy Y En realidad Lo bonito De este tiempo De ver estas oraciones apostólicas Es Podemos Imaginarnos Que somos discípulos De Pablo Escuchándolo a él Orando por sus iglesias Y son pasajes Que muchas veces Leyendo Efesios Filipenses Terceronicenses Uno se salta Porque todavía no ha llegado La carnita Dice uno ¿Verdad? Pero en estos dos o tres versículos Hay un montón de verdad Y hay un montón de conceptos Bonitos para orar En realidad En este concepto De disipulado Todo el tiempo Estamos disipulando Si tú quieres disipular La mediocridad Eso lo estás haciendo Sin querer Si quieres disipular La excelencia Tienes que modelarlo Los sábados Durante el día Hay una muchacha Que llega a ayudarnos A limpiar la casa Y Sofía y yo Siempre almorzamos con ella Se llama Ana Y yo me he propuesto Que cada vez Que vamos a orar Antes de comer Yo oro por ella Y oro una oración No tan común Porque sé que ella En ese momento Está cautiva No va a comer No va a hablar Está escuchándome ¿Verdad? Entonces hoy mismo Oré Señor gracias Porque tu sangre Fue derramada En la cruz Y por la propiciación De nuestros pecados Y por eso Tenemos derecho A entrar Al lugar santísimo Y gracias por Ana Y su familia Y yo te pido Señor Que tú des una revelación A ella de tu amor Que por cierto Alguno de esos vocabularios Viene de las oraciones apostólicas Que ya hemos visto Y no sé si Sofía Lo ha notado ¿Lo has notado? Que he orado así Pero sí Desde hace meses Desde hace meses Yo vengo orando Por ella así Porque La estoy disipulando De una manera muy Muy sutil Y Oraciones doctrinales Entonces Hoy vamos a ver Ahora sí Oraciones apostólicas Filipenses Capítulo 1 Y con esto Vamos a terminar la serie Y les invito A abrir sus Biblias En Filipenses 1 La mayoría De estas oraciones Están al principio De las cartas De Pablo Donde él está Hablando Dando gracias a Dios Por ellos Y después Ora por ellos De alguna manera Filipenses 1 Dice Pablo y Timoteo Siervos de Cristo Jesús A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Junto con los obispos Y los diáconos Los obispos Es una palabra Que La iglesia católica La usa Aquí usamos Ancianos Pero es Lo mismo Gente que preside Sobre la iglesia Entonces Pablo y Timoteo Juntos le escriben A la iglesia en Filipos A sus diáconos Y sus ancianos Versículo 2 Que Dios nuestro Padre Y Señor Jesucristo Les conceda Gracia y paz Doy gracias a mi Dios Cada vez Que me acuerdo De ustedes En todas mis oraciones Por todos ustedes Siempre oro Con alegría Porque han participado En el Evangelio Desde el primer día Y hasta ahora Estoy convencido De esto El que comenzó Tan buena obra En ustedes La irá perfeccionando Hasta el día De Cristo Jesús Ese versículo Es muy famoso El que empezó La buena obra En ustedes La irá perfeccionando Hasta el día De Cristo Jesús Es una linda promesa En realidad La obra de Dios Dios comienza Una obra en nosotros Y la obra de Dios Para nosotros Comenzó Antes que tú y yo Existiéramos Solo en el corazón De Dios Pero La obra de Dios Por nosotros Comenzó en la cruz Y en la tumba Vacía La obra de Dios En nosotros Comienza el día Que nosotros Entregamos nuestra vida Al Señorío De Jesús Y confiamos en Él Para la redención De nuestros pecados Y va a terminar Bueno va a continuar Cada día Con el Espíritu Santo Que está Dentro de nosotros Trabajando Y va a terminar El día Que veamos a Jesús Cara a cara Y Ese es Lo que dice Este versículo El que comenzó La buena obra La irá Perfeccionando Día tras día Con el Espíritu Santo Adentro Moldeándonos Haciéndonos Más como Jesús Hasta el día De Cristo Jesús El día que estemos Con Él Y recibamos La recompensa Por nuestras obras Sigo versículo 7 Dice Es justo Que yo piense así De todos ustedes Porque los llevo En el corazón Pues ya sea Que me encuentre Preso O defendiendo Y confirmando El Evangelio Todos ustedes Participan conmigo En la gracia Que Dios me ha dado Dios es testigo De cuanto los quiero A todos Con el entrañable Amor De Cristo Jesús Y aquí Llega la oración Apostólica Que vamos a estudiar Hoy Esto es lo que pido En oración Que el amor De ustedes Abunde Cada vez más En conocimiento Y buen juicio Para que disiernan Lo que es mejor Y sean puros E irreprochables Para el día de Cristo Llenos del fruto De justicia Que se produce Por medio De Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios Oremos juntos Señor Te pido Señor Que tú sigas Moldeando Nuestros corazones Y que estas Oraciones Que oró El apóstol Pablo Que fueron puestas En tu palabra Señor Que sirvan A una manera De un discipulado Hacia nosotros Para aprender Como orar Por aquellos Que amamos Dios Para moldear Nuestro vocabulario Para moldear Nuestros Nuestras peticiones Señor Yo te pido Señor Jesús Que tú nos Moldees En el día De hoy Y que bendigas Nuestra conversación También Gracias Señor Amén Amén Entonces Vamos a Ver Algunos Algunas frases La primera Es Que el amor De ustedes Abunde Cada vez Más En conocimiento Y en buen En juicio Jesús Había dicho En Juan 13 De esta manera Se sabrá Que ustedes Son mis discípulos ¿Cuál era? De que se amen Unos a otros Eso va a ser El distintivo De la iglesia También nos dijo Un nuevo mandamiento Les doy Que se Amen Unos A otros El mundo Notará Nuestro amor O notará Nuestra falta De amor También Viendo esto Me doy cuenta Que De Las cinco oraciones Apostólicas Que tienen ahí En la tarjetita Que estamos estudiando En esta serie Tres Hablan del amor Específicamente La primera Fue en Filipenses En Efesios 3 Dice Arraigados Y cimentados En amor Podamos comprender Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es el amor De Cristo Es nuestra raíz Nuestro fundamento Y cuando estamos Arraigados Podemos soportar Cualquier Tormenta Como una Un árbol Bien arraigado O un edificio Bien cimentado Y después Y después La otra La habló Aaron Smith La semana Anterior Él dijo Tesalonicenses 3.12 Que el Señor Los haga crecer Para que se amen Más y más Unos a otros Entonces estas oraciones Están pidiendo Una mayor revelación Del amor de Dios Para con nosotros Y también mayor Revelación Del amor Para con los demás ¿Cuál es el primer Mandamiento? Amen al Señor Con todo tu corazón Alma y fuerza Y el segundo Ama a tu prójimo Porque es como tú Amén Entonces Y este En Filipenses 1.9 ¿De qué tipo de amor Está hablando? Les pregunto a ustedes Gracias Ágape Pero ¿Qué más? ¿Es hacia Dios O hacia los hombres? ¿Cómo? ¿Hacia los demás? Yo anoté esto Yo estuve pensando Amar al prójimo A causa de nuestro amor Por Dios Yo amo a los demás Porque represento a Dios Que ama a los demás No necesariamente Tengo que amar Desde mi propia Propio Propias emociones A alguien Puedo Decir Bueno Señor Tú amas a fulano Y yo voy a amarlo Porque tú lo amas Y aprender Amar Y decidir amar Y las emociones Usualmente Siguen las decisiones ¿Verdad? Entonces El amor De ustedes Abunde Cada vez más En conocimiento Y en buen juicio Hay un dicho En español Que decimos Que el amor Es Ciego Pero eso no es lo que dice Este versículo Es que el amor Abunde En conocimiento Y buen juicio Para que Para que Para que Disciernan Lo que es Mejor Para que Disciernan Lo que es Mejor Que les habla Esta segunda Parte Ajá 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 A veces A veces Hay decisiones Que no son Malas Pero hay algo Que es Mejor ¿Verdad? Y en ese sentido El amor Del cristiano No es ciego Él percibe Escudir entre El mal Y el bien Y a veces Hasta eso Nos cuesta Pero a veces Hay que discernir Entre lo bueno Y lo mejor El dicho es Lo bueno Es el enemigo De lo mejor Y Yo les pregunto Dios nos está diciendo En este versículo Pablo está orando Por sus Iglesias Para que Tengan Mayor amor Conocimiento Para discernir Lo que es Mejor Entonces ¿Cuál sería Un caso? Piensa en un momento En un caso Donde una Un cristiano Por amor Tiene que escoger Algo Que es mejor En lugar de algo Simplemente bueno Erling Bueno Yo lo viví con mi papá Con un niño de daño Y al final Yo tenía Toda la justicia De mi lado Para decirle No usted es Un hermano Padre Pero Yo lo que hice Más bien Por eso Yo lo propongo A ellos ¿Verdad? Y ellos Vez tras vez Tras vez Ajá Hubiera Reconciliación Entre ustedes Claro Es un buen ejemplo ¿Verdad? A veces Erling Podría haber Escogido algo Y era justo Reclamar Los daños Pero en lugar Escogiste Algo mejor Que es Volver a pedir Perdón Y eventualmente Funcionó Ajá Ok Muy buena observación Amar No necesariamente Es decir Cosas bonitas Exhortar Es amar Y Mostrar Donde algo Está mal Para que mejoren Es amar Y es Es cierto ¿Verdad? Es Ajá ¿Cuál es mejor? Otro ejemplo Uno más Es que en realidad En la Biblia Hay muchos lugares Donde se habla De que por amor Al prójimo Yo limito Lo que yo hago Voy a tener Voy a cuidar Lo que La fe De los demás Y eso lo vamos a ver En la siguiente frase Que dice Y que sean Puros E irreprochables Para el día De Cristo Puros Puede traducirse También Genuinos Auténticos Completos ¿Verdad? Y de hecho La palabra Es Sinceros Y en español Inclusive Sincera Es Sin Cera Y era Que los artesanos Que hacían Vasijas Cuando se les rompía Le metían cera Y después le pintaban Encima la cera Y ya no era Genuino Ya tenía una falla Pero no se notaba Y entonces Sinceros Es No hay No hay Un parchecito No hay goma loca Ahí de por medio Tratando de aparentar Lo que no es Está auténtico ¿Verdad? Otra palabra También Es Probado Al sol Y de hecho Una vasija De estas Arregladas Con cera Si las dejabas En el sol Caliente Después de un rato La cera ¿Verdad? Soltaba Y ya se notaba O también Si lo sacabas Al sol Y podrías ver Bien Para ver Que las Está bien O sea Que puedan examinar Tu vida Como un Pulpero Agarra Y examina Un billete De 20 mil pesos ¿Verdad? La examina Y te vuelve a ver A ver si Es auténtico Antes de recibírtelo ¿Verdad? Que podamos ser examinados Puros Y genuinos Pero después La siguiente palabra Dice Irreprochables Para el día De Cristo ¿Qué es Irreprochable? ¿Verdad? Ok Un reproche Es lo opuesto Irreprochables Es que no hay nada De que reclamarme Ok Otras versiones Hablan de Irreprensibles Que es Lo mismo ¿Verdad? No acusable No tenga nada De que acusar Entonces Vean lo que está diciendo Esta oración Voy a leerlos Desde el principio Que el amor De ustedes Abunde cada vez más En conocimiento Y buen juicio Para que disiernan Lo que es mejor Y que sean puros E irreprochables Para el día de Cristo Entonces El Irreprochable Es que otra persona No tenga De que Reclamarme A mí Aquí es donde ya No solamente El puro me habla De la justicia Propia Pero a veces Tú puedes hacer algo Que está bien Pero Si alguien Lo va a ver mal Es mejor No hacerlo ¿Verdad? De hecho La palabra Que se usa Aquí para Irreprochable Se usa Una única vez Más En el Nuevo Testamento En este versículo Perdí control Isaiah Ponga Propresenter Porfa Listo Dice Primera Corintios 10.32 No hagan tropezar A nadie Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia De Dios Hagan como yo Que procuro Agradar a todos En todo No busco Mis propios Intereses Sino los de los demás Para que sean Salvos Hagan como yo Eso les ha Disipulado Está diciendo Pablo Hagan como yo hago Pero aquí ¿Cómo podrían Parafrasear Este versículo Estos tres versículos O el primero Por lo menos Ok Ok Hagan como yo No hagan tropezar A nadie Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia De Dios Entonces esto habla De A la hora De hacer cosas Tomar en cuenta No solo Mi santidad Sino la santidad De los demás Ahora Aquí viene Una pregunta Y es ¿Cómo puedo Ser puro Y reprochable Sin estar Preocupado Por el que dirán? Y lo que necesito Que hagan Es que se reúnan En grupos De cinco O seis personas Y hablen De esto Durante unos minutos Y Piensen ¿Cómo podemos Ser puros Y reprochables Sin estar Demasiado Preocupados Por el que dirán? Entonces Reúnanse en grupitos Y al final Lo que quiero es Concreta una Una solución A esa pregunta Ajá Y lo que Lo que Consideramos Nosotros Es que Primero tenemos Que Sujetarnos A lo que dice La palabra Con respecto A cuál Debe ser Nuestra forma De actuar En todo momento Y en todo lugar Y también Sujetarnos A lo que El Espíritu Santo Está trabajando En nosotros Porque por medio De nuestra fuerza No podemos Sino que más bien Es el Espíritu Santo Trabajando nosotros Y formando a Jesús En nuestras vidas Para poder ser Puros Y reprensibles Y también Lo veíamos Desde dos perspectivas La perspectiva Del que dirán El que dirá El mundo Entonces Conversábamos acá De que si el mundo No habla de nosotros Algo está mal Algo no está mal Me gusta eso Porque nosotros Como creyentes El mundo nunca va a estar Cómodo Con nosotros Con Jesús Nunca estuvieron cómodos Incluso Dentro De los mismos creyentes Muchas veces Vamos a encontrar Gente Que no va a estar De acuerdo Con Algunas Temas Que nosotros Estemos Tratando de ser Puros Y irreprensibles Y ahí es donde Tenemos que ser Lo suficientemente Maduros Para dejarnos guiar Por lo que realmente Jesús quiere Un aplauso Para este grupo ¡Bien! ¡Bien! Algunos de los grupos Tienen algo que agregar Adicional Algo diferente A lo que ellos dijeron Está muy bueno Yo creo que El que dirán ¿Verdad? Es Alguna gente Que se preocupan Por el que dirán Están caracterizados Por puro temor Y por el que dirán Nunca Nunca nos haríamos Cristianos Nunca haríamos nada A fin de cuentas Al mismo tiempo Tenemos que ser Irreprensibles Y cuidar el testimonio Delante de más Es un balance Es un balance Interesante Que bonito Esta oración ¿Verdad? Dice Esto es lo que pido De la oración Que el amor De ustedes Abunde cada vez más En conocimiento Y buen juicio Para que disiernan Lo que es mejor Y sean puros E irreprochables Para el día de Cristo Llenos del fruto De justicia Que se produce Por medio De Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios El fruto De justicia Leo Juan 15 Del 1 al 5 Dice Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Toda rama Que en mí No da fruto La corta Pero toda rama Que da fruto La poda Para que dé Más fruto Todavía Ustedes ya están Limpios Por la palabra Que les he comunicado Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Así como ninguna rama Puede dar fruto Por sí misma Sino que tiene que Permanecer en la vid Así también ustedes Pueden dar fruto No pueden dar fruto Si no permanecen en mí Yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Y separados de mí No pueden ustedes Hacer Nada Todos digan nada Nada Aquí habla de fruto De justicia ¿Qué ejemplos hay De fruto de justicia En la vida De las personas? Nómbrenme Algunos frutos De justicia Que agradan a Dios El perdón Ok Bien ¿Qué más? Amor ¿Qué más? Tolerancia Ok Hay que tener cuidado Con la tolerancia A veces se Usan la palabra Para hablar de Mediocridad ¿Verdad? Pero sí Tolerancia En un buen sentido De la palabra Ajá Paz Misericordia Todos esos son Frutos de justicia Entonces la oración Está diciendo Lleno del fruto De justicia Para que Que se produce Por medio De Jesucristo ¿Cómo se produce El fruto de justicia? En el pasaje De Juan 15 Él es La vid No sé Yo no puedo Producir Buen fruto Sin él Yo necesito Estar enchufado A él Para producir Buen fruto El fruto De justicia La produce Estar unidos A él Entonces Entonces Ajá Identificaron El fruto En ti Identificaron A la raíz A la vid Que es Jesús ¿Verdad? Identificaron El amor Y lo que tú Dijiste Con La fuente ¿Verdad? Que bonito El perdón Es un fruto De justicia Y el mundo Para el mundo ¿Y por qué vas a perdonar eso? No es que Jesús Me pide Y yo soy perdonado Yo debo perdonar Y el fruto Viene de la vida ¿Verdad? Y la capacidad De perdonar Cosas horrendas También viene de Jesús Yo tengo que perdonar Para que él me perdone Entonces Yo lo que quisiera hacer Es hacer lo que hemos hecho Toda la serie Agarren Vamos a Ahí yo edite el versículo Un momento Y quité las palabras De ustedes Y puse el subrayado Para poner El nombre De otra persona Vamos a hacerlo así Vamos a buscar Una pareja Con quien orar ¿Ok? Pero no van a orar El uno por el otro Sino que van a orar Por la persona Que Digamos si Noa y yo vamos a orar Yo le voy a decir Noa me va a preguntar ¿Por quién quieres Que yo ore? Y yo le voy a decir Bueno ore por mi Sobrino William Entonces Noa va a orar La oración Apostólica En Filipenses Poniendo a mi sobrino William Como Destinatario ¿Ok? Y después yo le pregunto A Noa ¿Por quién quiere que yo ore? Y lo hacemos al revés ¿Ok? Entonces pónganse de pie Busquen pareja Y vamos a practicar Esto es práctica 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 Bueno Quiero dejarles otra vez El mismo reto Que hemos hecho Todas las veces Y es que Practiquen Hagan una pequeña lista Hagan una pequeña lista Y oren Por las personas Usando este Vocabulario Este versículo Estos versículos Poco a poco Van a notar Que ese vocabulario Va entrando ¿Cuántos han notado Que un poquito El vocabulario Va entrando En su oración ¿Ok? Es lento el proceso Tenemos Años de orar De otras maneras Y adquirir esto Pero es bonito ¿Verdad? Es bonito Vamos a hablar De la cuchilla Otra vez ¿Ah? Me la regresaron Sí Espero que sea la misma ¿Verdad? Una vez compré Una mucho más barata Yo creo que era Hecho en la India O en la China O algo así No es lo mismo Todas estas oraciones Apostólicas Si uno se pone A analizarlas Tienen algunas Características La primera es Que están Centradas En Dios El centro es Dios Y lo que Dios Quiere con las personas No es Señor Provele un carro Provele un nuevo No sé qué Provele Sánale el tobillo Aunque si es bueno Orar por esas cosas Pero Están centradas En Dios Y en la obra De Dios En las personas Y eso es algo Que creo que Tenemos que aprender De estas oraciones Lo segundo es Son extremadamente Positivas Aquí no estamos Reprendiendo al diablo No estamos Uy señor Por favor Quítale el diablo De encima Fulano de tal Ninguna de las oraciones Está así Todas son Positivas Pensando en Que la obra De Dios Este en los corazones Que el amor De Dios Sea revelado Que se abra El entendimiento De que se amen Más unos a otros Todo es positivo Y eso es algo Que creo que es Bueno Llevar para nosotros Tercero Tienen una teología De una iglesia Victoriosa Aquí la iglesia No está machucada No está Ay señor Por favor Es No señor Que verdad El reino de Dios Crezca en las personas Es Parecido a lo positivo Pero es una iglesia Victoriosa Y creo que eso es Bueno Podemos ser victoriosos Aunque estemos Oprimidos Aquí en la tierra Podemos ser victoriosos Y obedientes a Jesús En el corazón Y eso es lo que Queremos buscar Y Cuarto Estamos orando Por la iglesia Todas estas oraciones Son para cristianos Y que la iglesia Impacte al mundo Ahora No estoy diciendo Que no hay que orar Por el mundo No Eso es Hay que orar Hay que orar por todos Pero estas oraciones Están Dirigidas A Hermanos En Cristo Orar por hermanos En Cristo Por hijos de Dios Ok Entonces Y Y Y es diferente Orar por un hijo De Dios Que orar por Alguien que todavía Necesita reconocer A Dios Como su Señor Y salvador Y entonces Es parte de las Todas estas cinco oraciones Y a otras Que podríamos ver En un futuro Es por la iglesia Y por último Es Yo creo que Producen resultados Tenemos que creer Que producen resultados Un resultado Va a ser En mi corazón Yo como persona Que ora Yo he notado Que mi amor Por las personas Que yo estoy Orando Regularmente Ha crecido Y mi dolor Cuando ellos Están doliendo A mi me duele más Porque están De alguna manera Espiritualmente Me he acercado A esas personas Entonces Si tú tienes Vas a orar Regularmente A diario Estas oraciones Por ciertas personas Prepárate Para sentir más Prepárate Para sentir Para que te importe más Lo que está pasando En el corazón De la persona Pero también Van a tener Un impacto En la persona Porque La oración Siempre tiene Un impacto Y Y yo creo Que también Si todos Estamos orando Por personas De esta manera Vamos a empezar A ver el fruto De la oración Nutrir Sus corazones Ok Entonces Vamos a irnos Con esa certeza De que Dios Está obrando En ellos Ok Ahora yo quisiera Cerrar esta serie Con una Como reflexión Y un poquito De rendir cuentas A los demás Ok Entonces vamos a reunirnos En los mismos grupos De 5 o 6 personas Que estaban Anteriormente Y lo que quiero Que hagan Es que En 5 minutos Tomen unos 40 segundos Cada uno A compartir Que es algo Que te reto O que Que te inspira Que vas a hacer Con lo que hemos aprendido A través de toda la serie Si solo viniste hoy Pues hoy No importa Pero Que vas a hacer Y que Compartas Y lo digas Con tu boca No simplemente Ah voy a salir De aquí Más Más Engordado En la Biblia Algo Tiene que impactar Tu vida Y que lo compartas Un momento Con los demás Ok Entonces vamos a tomar Unos 5 minutos Para esto Reúnanse En sus grupos Y hablen todos Cada uno Que vas a hacer Que En que manera Te impactó Que te va a retar Ok Señor Jesús Gracias te damos Por lo que Tu Nos has enseñado Por tu palabra Señor Y gracias Señor Porque Tu palabra Es verdad Y hemos visto El fruto Señor Y deseamos ver Más fruto Deseamos ver Una Nuestras vidas De oración Revitalizadas Señor A través De tu palabra A través De estas oraciones Y Señor Que esto También se convierta En un discipulado Hacia nuestros hijos Hacia nuestros familiares Las personas Que nos escuchan Orar Señor Que Podamos También ir Sembrando Esta semilla En ellos Dios Padre Queremos ver La vida Como tu la ves Queremos ver La vida Desde tu punto De vista Señor No desde Punto de vista Natural Sino desde El punto De vista Más allá De lo natural Señor Deseamos ver Tu fruto En cada vida Dios Y yo te doy Gracias Dios Y Padre Que podamos El amor En nosotros Abunde Cada día Más En conocimiento Y en buen juicio Señor Para que podamos Discernir Cada uno de nosotros Lo que es mejor Y que podamos Ser puros E irreprochables Hasta el día En que tu nos llevas Señor Llenos del fruto De justicia Que tu produces En nosotros Dios Gracias Dios Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Amén